Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Her Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo Espacio Forrajero En estos últimos días, o en esta época mejor dicho, siempre nos llegan consultas Y es, tengo la alfalfa, se me pasa, ¿qué hago? ¿La corto o espero? Yo siempre digo que para ver la situación tenemos que ver toda la película Y tenemos que ver toda la trazabilidad de la tecnología y no solamente la foto de este momento Cuando nosotros analizamos la alfalfa siempre decimos que Cuando empieza a pasar enero y empieza el otoño Deberíamos dejarla, estirar un poco más la alfalfa para cortar Porque eso le favorece en cuanto a su rebrote, en cuanto a su persistencia En cuanto a todo lo que tiene que ver con la fisiología de la planta Y acumular reservas en su sistema radicular Eso sumado a que hoy por hoy, si bien tenemos pronósticos de lluvia y todo No sabemos realmente cuánto me va a llover Entonces, lo ideal es esperar a que llueva y después cortar Si la alfalfa se pasa incluso y se pasa de más, está bien Vamos a haber crecido en FDN, vamos a haber crecido en FDA Por ahí bajó la proteína, no tendremos un lote especial para cortar y vender Pero vamos a haber guardado material Y vamos a tener ese material ya aunque sea guardado Y por sobre todas las cosas vamos a estar favoreciendo A la alfalfa que se va a preparar para la próxima campaña Otro punto considerable a tener en cuenta Es que cuando nosotros cortamos, cuando llueve Y sobre todo lluvias bastante intensas Como son las de pleno verano, incluso la del otoño Nos sucede que hay mucha elixiviación de carbohidratos solubles ¿Qué quiere decir de esto? Que el agua va a pasar por dentro de los tejidos de la planta Y va a terminar lavando nutrientes solubles Entonces, otra razón más para esperar Y si quieren alguna otra razón más para esperar Yo les diría que este tipo de lluvia generalmente Tiende a aplastar la planta contra el suelo Después necesitamos volver a mover eso con un rastrillado bastante violento Lo cual, no voy a arrancar plantas Pero sí voy a incorporar tierra Voy a estar moviendo tierra Y si no lo muevo, el problema que voy a tener Es que voy a tener mucha diferencia de crecimiento Donde quedó la hilera, de donde no quedó Porque al aplastarse de hilera y tener esa clase de foliolo Me tapa absolutamente toda la luz Para favorecer el rebrote Si quieren, a ver, convencerse todavía más Cuanto más frío hace Cuanto más adelante va a estar el otoño Más espero al momento de cortar Y menos riesgo tengo Quizás en la primavera que viene Vuelvan a hacer la misma pregunta Y a lo mejor la recomendación sea al revés Porque una cosa es la alfalfa de primavera Y otra cosa muy diferente, la alfalfa de otoño Pero, vamos con esto Y para repasar no solamente este tema Sino todos los temas que venimos manejando Nos pueden ver en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Y si no, en el canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas